Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a caminar a donde es. Es un... Bluefish o Striker, vamos a ver. Es un beso, está pesado. Wow. Ahí está, amigos. Wow. Miren esto. Esto se le conoce como Striper. Mis zapatos se mojaron. Este pescado se le conoce como Striper. Y...